Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. El número 7, primera balota. Número 0, segunda balota. Número 5, tercera balota. Número 6, cuarta balota. 7, 0, 5, 6. 70, 56. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 70, 56. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.